Y vamos a ver qué tal quedó este riquísimo flan de cashews. Primer ingrediente, la mantequilla de cashews o anacardos. De esto, solo voy a utilizar 250 gramos. Como siempre, en este video se encuentra presente productos mango. Ya saben que si quieren adquirir estos productos, voy a estar dejando su número ahí. Y toda esta mantequilla lo agregamos en este recipiente. Para aquellas personas que no tienen mantequilla de cashews, lo pueden reemplazar por mantequilla de almendras o mantequilla de maní. Que viene a ser la misma cantidad. Después aquí le ponemos 4 huevos. Junto con 250 mililitros de leche de almendras. O la leche de tu preferencia. Y finalizamos con un poco de esencia de vainilla y stevia. De stevia le voy a poner unas cuantas gotitas. Y un chorro de esencia de vainilla. Esto más bien al gusto. Ahora sí, a juntarlo muy bien con este batidor de huevo. Más bien aquí te va a tomar un poco de tiempo porque tienes que diluir muy bien la mantequilla de cashews. Si estás utilizando la mantequilla de maní o la mantequilla de almendras, igualmente. Tienes que hacerlo con mucha paciencia. Listo. Tenemos la mezcla bien diluida. Después tomamos un molde para horno. Que en este caso yo lo voy a hacer aquí. Y agregamos toda la mezcla. Como ya saben, esto lo vamos a cubrir con un poco de aluminio. Ya está. Ahora este flan yo lo voy a hacer a baño amarillo, aunque también lo puedes hacer en el horno. Para eso tenemos que tener ya una olla con agua hirviendo. Después con mucho cuidado lo colocamos ahí adentro. Ahí está. Y dejamos que se cocine de unos 30 a 35 minutos con el fuego medio bajo. Cuando pase ese tiempo les voy a mostrar cómo queda el resultado. Les comento, una vez de retirarlo de la olla, lo dejé enfriar unos 10 minutos para poderlo desmoldar, porque si no, no te va a salir. Y ahora sí veamos qué tal salió esto. Se cocinó muy bien y eso que lo hice a baño maría. Salió espectacular. Y pasemos con el último paso que es la decoración. Bueno, la decoración va a depender de cada persona. Le puedes poner yogur riego por encima, le puedes poner frutas, le puedes poner más mantequilla de maní o si no le puedes poner un foch de proteína. Pero en este caso yo le pondré esto, que es arándano cocinado. Bueno, yo lo cociné un par de minutos y luego me queda así. Y luego lo voy a poner por ahí encima. Pareciera mermelada de arándanos, ¿no? Pero no, no, no es mermelada de arándanos. La vez pasada hice este flan y cuando le puse el arándano quedó riquísimo. Por eso que el día de hoy, como les estoy compartiendo la receta, dije, no, tiene que ir el arándano. ¿Qué les parece la decoración? Para mí está muy bonito. Bueno, también quería comentarles que todo esto rinde para cuatro personas. Y ahora sí vamos a sacar una porción para probarla. No les miento, pero el flan está riquísimo. Se siente bastante el sabor de la mantequilla de cashews. Y eso le da un plus a la receta. Y no solo eso, la receta lo puede comer cualquier persona, incluso tus niños. Y ojo, cuando digo que lo puede comer cualquier persona, me refiero a comer la porción que te corresponde, no comerte todo eso. Porque si lo haces, no solo estás abusando de las calorías, sino que la receta te puede engordar. En sí la receta puede ser saludable, todo lo que tú quieras, pero si abusas de ella, te puede engordar. Así es que ojito con eso. Y llegamos al final de ese video. Si haces la receta, por favor, comparte tu foto en los comentarios. Y si te gustó, comparte ese video. Y bueno, ahora sí me despido y nos vemos el día de mañana.